Estas son las noticias deportivas más importantes de este miércoles 21 de junio. Hubert Böder se va de Alianza Petrolera. El entrenador cartagenero dejó de ser técnico del conjunto petrolero luego de un destacado semestre en el que luchó hasta el último minuto por ser finalista del fútbol profesional colombiano. Todo pinta para que Böder se convierta en nuevo técnico de Independiente Santa Fe, operación que se podría hacer oficial en los próximos días. Gundogan podría ser el nuevo jugador del Barcelona. El centrocampista de Manchester City y el Barcelona ultiman un acuerdo por el internacional alemán para que vista de azulgrana las próximas dos temporadas más una tercera que podría ser opcional. El Liverpool destacó la participación de Luis Díaz en la victoria 2-0 de Colombia ante Alemania. Señalaron que su cabezazo fue brillante.